El último escuadrón de aviones soviéticos MiG-21 Lancer despegó hacia la base aérea de Bacau, donde les espera su retiro para ser sustituidos por modernos F-16. Antiguos pilotos de esta iconica aeronave vinieron a despedirse. Los primeros aviones MiG llegaron a Rumanía en 1962. Después de 1990, más de 100 aviones se modernizaron para ser compatibles con los equipos de la OTAN. Así surgió la versión Lancer. Su visión era interceptar los aviones que violaban el espacio aéreo rumano. Gracias por ver el video.